Esta semana, aquí en Sevilla, bueno, en toda España, ¿no? Está el tiempo chungo, está lloviendo, ¿no? Está cayendo la cosa esta de susahariana, ¿no? Hay mucha arena y demás. Sí. Claro, cuando llueve, la posibilidad de que tú hagas algo fuera de tu casa, tú, digo, cualquier persona del mundo mundial, se baja porque te dice, uff, frío, lluvia, mal ambiente, está nublado, que se ha demostrado también que la presencia de luz hace que tu estado sea más depresivo, ¿no? Entonces, el lunes entrenamos a las 9 y media y dijimos, uff, 9 y media, el día lloviendo, y dije a mi compañero, tranquilo, que esta gente van a venir. ¿Por qué? Porque llevamos un grupo que es solda hostia, en Vinagre, y es impresionante. Cuando fuimos, yo creo que ha sido de las mejores sesiones. Ahí éramos 12, 12 personas que vinieron a entrenar. Y digo personas porque todos son personas, evidentemente, pero uno eran personas con problemas alimentares y otro eran los trabajadores. Y luego, aparte de esos 12, éramos 6, 7 personas que estábamos coordinando y corrigiendo, todos mis compañeros, que todos son de la misma carrera. Yo les he dado clases y ahora son compañeros míos, que eso para mí también es un subidón tremendo. ¡Oh, qué guay, qué bonito! Todos son compañeros míos y todos les da clases. Es una pasada verlos ahí, que aprendo de ellos lo más grande. Y todos coincidimos que la sesión de lunes fue impresionante, porque nos dio la vuelta y te hace ver que eso que tú te planteas, te dices, no van a venir esta gente. ¿Qué va? Vinieron y además, recuerda al final, digo, esto multiplica por 3 vuestro enganche o vuestra conexión con el programa. Porque hoy son los días que no tienen por 3 el compromiso. Cuando está la cosa chunga lloviendo, que es cuando cuesta, es cuando vinieron y, ¡buah! ¡Qué bonito! ¡Hasta la mente que hay allí!